Bueno, este es un mensaje para los berlumbrenses, para la gente de nuestro pueblo. Uno cuando hace las cosas bien tiene que salirlas a defender, las tiene que defender. Y es el caso de la alcaldía de Belén de Ubría. Yo no puedo permitir que ahora los debates políticos cojan la administración que nosotros hicimos y empiecen a desmentir o a hacer populismo con las cosas que nosotros hicimos. No vamos a permitir eso, porque ocupamos el primer lugar en deficiencia administrativa, porque fuimos claros con el pueblo, porque manejamos el recurso con transparencia y honestidad. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, hay que salir a defender esas administraciones por la gente que trabajó con nosotros, por todo ese equipo que nos ayudó a que esa administración fuera muy buena, por la familia de uno y por uno mismo cuando uno tiene principios y quiere hacer las cosas bien. Cuando decimos que salimos a defender la administración, la tenemos que salir a defender. Qué tristeza que en el debate político mencionan la privatización del alumbrado público. Se lo entregaron a un tercero, a un privado. Se lo regalaron. Qué tristeza con los velumbrenses. Qué tristeza que lo que nos hicieron Oscar y Freddy Montes justifican los dos candidatos. Uno que fue el gerente de las empresas públicas, que justifica la entrega del alumbrado público, que lo entregó a un privado, que él mismo presentó el proyecto al Consejo Municipal, lo justifica en el Código de Rentas, en la actualización del Código de Rentas. Oscar, no le vas a mentir a Belén. Primero lo que hicieron fue privatizar el alumbrado público. Y si no era así, le tengo una pregunta a Oscar, que tenés que responderle a los velumbrenses. Cuando fuiste gerente, por más de dos años, de las empresas públicas, ¿por qué no le cobró a los velumbrenses esa tarifa que ya estaba en el Código de Rentas? Si no lo cobraste, tienes un detrimento millonario. Un detrimento millonario. Y eso tienes que hacerte responsable por ese detrimento. Ahora, sales de la gerencia y a los seis meses, ahí sí cuentas lo que pasó. No le mientas a los velumbrenses. Los velumbrenses no somos ingenuos. Y no nos trate de ingenuos, que es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Y ahí es donde tenemos que salir a defenderlo. Y defenderlo de ese populismo, que cuando hacen las cosas mal y se presentan como candidatos, son unas mansas palomas. Y usted, señor Freddy Montes, que también justifica la privatización, la entrega del alumbrado público a un privado, lo justifica en la actualización del Código de Rentas. Su jefe, su patrón, su alcalde, el que supuestamente usted primero le hacía oposición y ahora se queda callado con todo, lo justifica y nos cree ingenuos. No, no seamos sinvergüenzas con Belén, no seamos sinvergüenzas con todos nuestros habitantes. Respétenos, respétenos. El alumbrado público lo entregaron, lo privatizaron por un negocio, por un negocio. Dios quiera que usted no esté metido, porque usted tiene mucho que contarle a los velumbrenses. Y esos son debates que hay que abrirlo. El tema de la central de sacrificio, el tema de la central de sacrificio, siendo presidente del Consejo Municipal, le entregó, entregó la central de sacrificio. Por eso ahorita la carne en Belén es tan cara, porque la central de sacrificio ya no es de los velumbrenses, es de un privado, también la entregó. Y hay muchos temas que tenemos que debatir y hablar con usted. No nos quedan idiotas a los velumbrenses. Entonces, respétenos, respétenos. Y ustedes deben de ser sinvergüenzas. Y repito, no nos crean ingenuos a los velumbrenses. Los velumbrenses somos gente buena, pero que también reaccionamos ante las cosas que nos hacen mal. Haga las cosas con honestidad, con transparencia. No le dé pena decir que su jefe, que su patrón es el alcalde. No le dé pena decirlo. Ese es su jefe. ¿Y por qué lo oculta? Porque el alcalde tiene muchos y muchos pecados. Eso es lo que queremos en Belén. Que las cosas nos las hagan con transparencia y con honestidad. Y no nos salga mentir más. Porque los velumbrenses no somos ingenuos, como lo repetimos varias veces.